¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en cuanto a la pregunta que me haces, ¿qué hacemos con ese moroso que tiene más de cuatro años sin pagar condominio? Pues evidentemente, si ya se agotó la vía extrajudicial, debemos acudir a la vía judicial, es decir, presentar la acción de cobro de bolívares por deuda de condominio. Primer punto esencial, revisar todas las planillas de condominio y verificar, constatar de que los gastos comunes que estén reflejados en las planillas de condominio realmente sean gastos comunes. Debemos, como primer punto, segundo, ir al registro donde está ubicado el inmueble, el registro inmobiliario, y pedir una copia certificada del documento de propiedad. Para autorizar la Junta de Condominio, dentro de su periodo de vigencia, debe autorizar la demanda, debe autorizar al administrador, si es que tienen el administrador, para que proceda judicialmente. Y aquí, pues evidentemente, contratar los servicios del abogado para que proceda a redactar la demanda y presentar esa demanda ante el tribunal por el cobro de bolívares. Esa demanda, por supuesto, puede ir acompañada de una medida, de la solicitud de una medida de vía ejecutiva, de, bien sea una medida, puede ser una medida de prohibición de enajenar y grabar, sobre el inmueble o el embargo por vía ejecutiva del inmueble propiamente dicho. Esa es una excepción que prevé la ley de propiedad horizontal. Y bueno, ya citarlo por el tribunal y que la persona comparezca a ejercer su derecho a la defensa y ahí inmediatamente, pues, se trabe lo que es el procedimiento judicial propiamente dicho. Si la persona sigue, no paga durante el laxo del procedimiento, pues, la sentencia será declarada irremediablemente con lugar y se procederá a la ejecución, que por vía voluntaria o bien sea por vía forzosa. Pero este es el procedimiento, ya lamentándolo mucho, de cuando la persona, el propietario, en forma contundente decide no hacer el pago de su obligación. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra, por la respuesta más concisa y muy breve. Gracias, María Alejandra. Bueno, hemos llamado a una de las expertas más importantes en el país en esta materia. El canal de YouTube de micondominio.com tiene, no sé, 10, 15, 20 videos de María Alejandra dando estas indicaciones. Pero hay situaciones, Génesis, en donde hay que actuar de esa manera. Ya frontalmente se va a tribunales y se logra el objetivo, se logra el cometido. Eso es lo que el testimonio de María Alejandra nos sirve.